Se encontraba en completo estado de ebriedad y expuesto a los peligros de la calle. Una mujer fue hallada por vecinos quienes inmediatamente alertaron a los agentes del serenazgo de Huancayo señalando que la mujer fue víctima de agresión sexual. Tras ser alertados del incidente, los serenos llegaron rápidamente a las inmediaciones de la avenida Guaita Payana 780 en el sector de Uñas al promediar las 10 y 30 de la noche, donde se encontró a la presunta víctima de violación quien se hallaba con claros signos de ebriedad tentada sobre una silla. Señorita, buenas noches. Sí. ¿Qué es lo que habría pasado? Sí, sí, me lo quiero que me llevan a mi casa. ¿Lo único que quieres es que te llevan a tu casa? Sí. ¿Es cierto que has sido víctima de violación? No, nada que ver. La mujer de aproximadamente 25 años desmintió haber sido agredida sexualmente y no quiso que se le brindara algún apoyo. Sin embargo, por su estado de ebriedad, fue llevada hasta su casa en el sector de Palián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!